Docentes adscritos al programa Escuelas de Tiempo Completo desarrollaron como medida de presión a la CEIC una manifestación frente a las instalaciones de la Unidad de los Servicios Educativos de la Zona Centro por falta de pago correspondiente a su trabajo en el mes de enero. En este sentido, el representante de la Delegación Sindical de Primera 10 del CENTE, Luis Gonzalo Velázquez Tamayo, expuso el motivo de la manifestación. El objetivo es solicitar el pago de nuestros salarios por los servicios prestados en la modalidad o en el programa de tiempo completo. Creemos que son tiempos de crisis, son tiempos en los que los bolsillos de los maestros deben verse reflejados de los pagos por los trabajos realizados. Entonces, esto que estamos emprendiendo es en la idea de búsqueda de apoyo del magisterio local y desde luego pretendiendo que sea un movimiento estatal porque los pagos ya se deben de estar realizando. La federación debe de estar depositando el dinero para que se disperse. Entonces, somos maestros, prestamos servicios. En todo momento hemos cumplido derivado de todas las exigencias oficiales que se han estado generando. Entonces, nuestra postura es esta. Todo trabajador, según la Constitución, desde el 5 de febrero, todo trabajador debe gozar del pago de sus salarios. Se lo establece la Constitución. Y desde los tiempos de los liberales esto ha sido una conquista. Entonces, no es posible que a estas alturas esté dándose un retroceso. Queremos el apoyo de la sociedad porque el magisterio hoy en día es un magisterio diferente. Estamos dispuestos a dar la batalla en las aulas con la educación de los niños. Sin embargo, en esta ocasión estamos en pie de lucha. Queremos el pago de nuestros salarios. Queremos además también que empiece a generarse el pago de aguinaldos derivados de los salarios de tiempo completo. Y además... Reclamaron que de los 90 mil pesos que se destinaba a las escuelas de tiempo completo para la adquisición de materiales didácticos, en el presente ciclo escolar solo recibieron 60 mil pesos. Ante esta situación, dijeron seguirán con las manifestaciones hasta que sean escuchados porque se trata de su economía y la educación de los infantes. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.